La última trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería, dirigido por Javier Morales. La última trabajadera, el podcast de las cofradías de Almería. Estamos en un nuevo domingo, domingo de disfrutar hablando de lo que más nos gusta. Y en este episodio 16 vamos a hacerlo de dos temas realmente interesantes. En primer lugar, vamos a hablar con nuestro amigo Baltasar González sobre el cuadernillo que ha editado recientemente, de la Hermandad de la Soledad y sobre todo de su hallazgo, con el que se ha podido confirmar, aunque la hermandad ya era conocedora de la existencia de este documento, pero se ha podido certificar, como digo, los 250 años de historia de la Hermandad del Viernes Santo. Posteriormente vamos a hablar con el compositor Francisco Javier Torres Simón sobre la marcha Por Siempre, que iba a ser estrenada el próximo 21 de enero, el próximo viernes, pero que por las circunstancias la agrupación ha pospuesto el acto a otro momento aún sin determinar. Pero, a pesar de ello, no hemos querido perder la oportunidad de hablar con uno de los compositores, tanto de música cofrade como de bandas sonoras en general, más importante de Andalucía. Y de todo ello, como digo, vamos a hablar en este nuevo programa, un programa que, como todos los de esta segunda temporada, está siendo producido por Indalprods, una productora almeriense emergente, gracias a la cual podemos traeros cada domingo más y mejor contenido y podemos disfrutar realizando programas tan completos como este o como alguno de los anteriores que ya habéis podido escuchar. Pero el análisis de la actualidad cofrade almeriense ya ha dado el salto también a otra plataforma y a otro día. Hablamos de los martes en los que ya hemos empezado a hacer nuestros directos en Twitch. Precisamente este último martes, el día 11 de enero, hicimos nuestro primer directo en el que estuvimos hablando durante más de dos horas de diferentes temas de nuestra actualidad. Por desgracia y por unos problemas técnicos que, como os anunciamos en nuestras redes sociales, desconocemos, no podemos tener acceso a ese directo, no sabemos muy bien por qué Twitch no lo has resubido una vez finalizado. Estamos intentando solucionarlo para que los que no estuvisteis allí podáis verlo y podáis conocer todo lo que allí comentamos. Como digo, es un problema que se escapa de nuestro alcance, aún así haremos lo que sea necesario. Pero, de todas formas, te puedo invitar a que estés presente en el del próximo martes, día 18. Será a las 5 de la tarde nuevamente. Y seguiremos hablando de toda la actualidad cofrade almeriense, que no es poca. De hecho, esta misma semana ha habido noticias muy importantes, como ese vía crucis extraordinario del cautivo, todo lo que está girando en torno a la magna, que ya vamos conociendo noticias, y a priori parece ser no muy buenas. Como digo, de todo ello vamos a hablar en nuestros directos de Twitch, del próximo martes, 18 a las 5. Como siempre os dejaré en la descripción de los programas el enlace para que podáis ir directamente al canal y allí seguirnos para que te notifique cuando hacemos esos directos y para que no te puedas perder nada de la actualidad cofrade almeriense. Si no sabes mucho sobre la plataforma y su funcionamiento, no te preocupes, porque también te dejaremos un enlace a un hilo de Twitter en el que explicamos paso a paso cómo hacerlo. Además, en el propio directo, si tienes alguna duda, podemos comentarle y te lo podemos explicar en directo, tanto yo como el resto de personas que estén en el chat. Así que, lo dicho, el martes 18 seguiremos con el repaso de la actualidad cofrade almeriense, que como digo, cada vez va en aumento, gracias a la llegada de la cuaresma y de una previsible vuelta de la Semana Santa. Y por último, antes de comenzar con este programa, le invito a que deje su me gusta, si así lo considera, y que comente qué le ha parecido el hallazgo del que vamos a hablar en el programa, o qué le parecerá, qué espera de la marcha por siempre que estrenará la banda de corretas Santa Cruz. Bajando un poco, como digo, verá el botón de me gusta y la caja de comentarios para hacerlo, lo que le agradezco enormemente, ya que ayuda al posicionamiento del episodio. Y dicho todo esto, vamos a comenzar con este episodio número 16 de La Última Trabajadera. Y para dar comienzo con este primer bloque del programa, os hablamos del patrocinador del mismo, la asesoría 2M5. Y es que, si tienes dudas sobre cómo preparar tu herencia, no sabes cómo tramitarla o quisieras protegerla, la asesoría 2M5 se ocupará de todo. Con un equipo de especialistas en la materia, podrá respirar tranquilo, sabiendo que la gestión de su herencia está en las mejores manos. Para cualquier consulta, contacte con la asesoría 2M5 a través del teléfono 950-10-0840. Ponerse en buenas manos siempre es la mejor decisión. Pues como os comentábamos, vamos a hablar en primer lugar con Baltasar González, ya que en la pasada festividad de San Juan Evangelista, la Hermandad de la Soledad presentaba un cuaderno, un pequeño artículo, sobre la fundación de la corporación. Además lo titularon Soledad 1772-2022, Almería. Y tras ello, nuestro entrevistado de hoy hacía entrega a la hermandad de una copia en la que se confirma el documento que confirma por escrito que la fundación de la Hermandad de la Soledad es del 1 de abril de 1772. Por ello le quise preguntar en primer lugar a Baltasar que nos contase qué es el documento, cuál es el documento que ha conseguido encontrar y por qué es importante para la hermandad. Bueno, pues la verdad es que la suerte me sonrió a mitad de diciembre, porque esto fue de un día para otro ahí de casualidad, o porque nosotros teníamos constancia de ese documento. La hermandad tenía constancia de ese documento, lo conocía, sobre todo por referencia de terceros documentos, por las reglas, por ejemplo, del 1828, en el que se hacía referencia a él, y otros documentos del siglo XIX, en el que estaba clarísimo, la hermandad tenía muy claro, sobre todo desde finales de los años 90 del siglo XX, que su fecha fundacional era el 1 de abril de 1772, que es cuando los padres servitas, en Roma, el prior de los padres servitas, anota en su libro de registro el permiso que le da al padre, bueno, al fundador, a don Manuel de Vargas, que era el párroco de Santiago en ese momento. Entonces nosotros teníamos constancia de eso desde hace ya bastantes décadas, y de hecho por eso se iba a celebrar, bueno, se va a celebrar, si Dios quiere, el 250 aniversario, o sea que no es un dato nuevo. Pero sí que es verdad que ese documento no se había visto nunca, nunca se había podido contemplar, nunca se había visto exactamente como era, y todo eso. Y yo durante muchos años lo he intentado conseguir, he intentado ponerme en contacto con los padres servitas de Roma, que allí es donde residen ellos desde hace siglos, en el convento de San Marcelo, y no había sido capaz, no había obtenido ninguna respuesta. Y haciendo la investigación para este librito, porque era un tema que yo controlaba, pero necesitaba mirar unos datos y contrastar unos datos, pues surgió, por la gracia de Dios, por casualidad, una nueva forma de contacto con ellos, que yo, por supuesto, pues volví a utilizar, y yo la casualidad de que esta vez son las flautas, y muy amablemente el archivero, el padre archivero de allí, del convento Servita, pues me facilitó, vamos, gustosamente este documento. Yo le había pedido muchas cosas, pero ella me dijo que tenía que acercarme allí a Roma, a investigar y todo eso, pero me mandó una fotografía de la página del libro, precioso, vamos, en el que viene ordenado cronológicamente cómo se van inscribiendo todas las venerables órdenes terceras de las familias servitas en todo el mundo, y ahí viene la nuestra, viene la de Armería, el 1 de abril de 1772, entonces no confirma nada, que ya no se supiera, pero es verdad que tenerlo eso y poderlo leer y poderlo ver, pues es genial, ¿no? Además, ha ido a venir precisamente en el año en el que se cumplen esos 250 años, por ello le quise preguntar también a Baltasar cómo se ha sentido él personalmente tras encontrarlo, y además que sea precisamente en la fecha, en la conmemoración de esta efeméride. Pues yo me puse como un loco, tenía que haberme visto, porque además estaba en el trabajo y de pronto recibí un correo de una persona que yo no sabía quién era, y diciéndome, en italiano además, diciéndome algunas cosas que tuve que traducir ahí y cuando de pronto vi que tenía un documento adjunto con la fotografía, con el recorte de ese documento, pues me quedé helado, me temblaron las piernas y muy, muy, muy contento, porque ya te digo, nosotros lo habíamos intentado varias veces, este año es un año muy importante, en el que varios investigadores estamos sacando cosas, queremos, yo sobre todo, pues quiero construir o reconstruir la historia de la hermandad y empezar así de buenas primeras, pues aunque ha sido casualidad y ha sido una obra de Dios, pero vamos, me puse muy, muy contento. Todo esto se presentó en la pasada festividad de San Juan Evangelista tras la presentación de un cuadernillo que ha editado la hermandad en el que se hablan de esos 250 años de historia de la soledad, sobre todo de esos momentos fundacionales. Baltasar, como editor de este cuadernillo, ¿qué nos puede contar sobre él? ¿Por qué es de real interés para los cofrades almerienses? Hombre, es historia de nuestras cofradías, es historia de Almería, porque son 250 años, un cuarto de milenio de cristianismo en Almería y de historia de Almería, de vicisitudes y de aventuras en Almería y de cómo una hermandad ha conseguido estar 250 años ininterrumpidos en nuestra ciudad. Entonces, a mí se me puso mi hermano mayor, Javi, en contacto conmigo hace unos meses para ver si podíamos editar alguna cosa y llegamos a la conclusión de que qué mejor que reconstruir un poco la fundación, cómo fue el recorrido fundacional de la cofradía allí en el siglo XVIII, cómo fue, porque todo esto estaba documentado hasta la Guerra Civil, la hermandad y la parroquia conservamos los documentos originales, pero como se perdieron todos, pues a partir de los años 40 en diversas publicaciones, ya de oídas, por el pobre, pues se fueron trasladando algunos errores cronológicos, algunas leyendas que surgían porque no están documentadas y luego se han visto poco a poco que no eran así. Entonces, lo que queríamos era hacer algo sencillo de leer, hacer algo didáctico, hacer algo que fuera bonito y, ya te digo, fácil de leer y de entender para que los hermanos soleanos y los cofrades de Almería en general pues tuvieran claro cómo se fundó la hermandad y cómo fueron los pasos, que no fueron ni más ni menos los mismos pasos que se dieron en un montón de sitios de Apacitía y de toda España para fundar hermandades servidas. Aunque ya vamos hablando poco a poco del contenido de ese cuadernillo que desde aquí les invito a que lean y luego les contaremos cómo adquirirlo si así lo desean. Para seguir hablando un poco sobre ese contenido, para hablar de la fundación de la hermandad de la soledad, ya se ha mencionado pero es indispensable hablar de don Manuel de Vargas. De hecho, en el propio cuadernillo se llega a afirmar que su llegada a Santiago como beneficiado fue el impulso que faltaba para la fundación de la Venerable Orden Tercera de los Siervos de María en Almería. Por ello, le quise preguntar a Baltasar que nos cuente un poco quién fue don Manuel y por qué fue tan importante para la hermandad. Sí, mira, don Manuel de Vargas nosotros conocíamos su existencia porque en documentos antiguos y en la segunda regla de la hermandad de 1828 se deja claro que él fue el que costeó y donó la imagen y los vestidos de la imagen a la hermandad cuando se fundó y se sabía que era el párroco de Santiago pero no se tenían más datos. El caso es que nuestro consiliario don Francisco Escámez es archivero además investigador historiador y es archivero de la catedral pues hace siete o ocho años consiguió reconstruir su vida a través de una investigación que él realizó y unos documentos que él fue sacando a la luz y entonces ya ahí pudimos se pudo poner una historia una biografía detrás de ese nombre que tampoco sabíamos quién era y este hombre pues que empezó de beneficiado que empezó en una capellanía de la catedral con poco dinero y en una familia humilde que vivía en la feligresía de San Pedro el Viejo pues él poco a poco fue promocionando se sabe la familia que tenía los hermanos que tenían pues se fue se fue reconstruyendo todo y él fue evolucionando tanto en sus puestos como sacerdote como predítero incluso le dieron el cargo de ser el párroco de San Sebastián que era la parroquia más moderna en aquellos entonces de Almería estaba en Almería Estramuro era un barrio que era muy moderno que iba a ser el futuro de Almería y además él consiguió heredar un montón de posesiones y un montón de rentas en la provincia de Almería sobre todo en Cabo de Gata y en un montón de sitios con lo cual su situación económica pues fue bastante bollante él sabemos que fue párroco de San Sebastián hasta por lo menos por lo menos 1762 que es la última referencia que se ha encontrado y de ahí lo trasladó el obispo don Claudio Sani Torres lo trasladó a Santiago no sabemos exactamente cuándo llegó a Santiago pero pues fue tuvo que ser después de 1762 y sabemos que murió en 1782 más o menos por lo cual en esos 20 años en ese periodo de dos décadas fue cuando él llega a Santiago y es cuando se funda la hermandad y todo eso y él que era ya un párroco ya mayor con una situación económica bastante bollante y todo eso pues fue el encargado de con unos fieles de Santiago no sabemos exactamente cómo pues juntarse y tener la idea de fundar esta hermandad servita y incluso costear y donar la imagen de la Virgen o sea que fue el auténtico fundador de la confedadía de la soledad algo que también llama poderosamente la atención de este cuadernillo es que la hermandad como parte de los siervos de María adopta todos los rasgos servitas de la época aunque incluye algunos propios como la incorporación o la apuesta del santísimo altar del sacramento del altar como primer titular y todo ello podemos seguir observándolo hoy o la mayoría de estos elementos la hermandad al final de al final de todo esto a pesar de todo esto y de todo el tiempo y de todas las circunstancias que ha pasado y sobrepasado sigue manteniendo vivos muchos de estos elementos que de alguna forma convierten todo esto en historia viva ¿no? Sí la verdad es que la hermandad ya te digo desde el primer minuto es servita ellos no quieren fundar una hermandad de pasión como nosotros entendemos ahora de Semana Santa y tal ellos pretenden fundar lo que se llamaba una venerable orden tercera porque los servitas bueno cualquier cualquier orden de los dominicos los franciscanos los trinitarios todos pues tienen como tres tres ramas la primera que es la de los frailes masculinos los monjes los frailes la segunda que es la de la la rama serenina que es de las monjitas por ejemplo lo pensemos en las franciscanas de aquí de las claras las puras en los siervos en las servitas pasa igual y la tercera orden pues era la de los laicos y esos laicos pues fundaban venerables órdenes terceras que eran como una especie de cofradía de laicos y no de tan de pretíteros que pues que que daban culto en este caso pues a Nuestra Señora de los Dolores y ellos lo tienen claro desde el primer minuto y hacen vida servita vida servita era en casi todos los sitios vida interna de culto interno no se pensaba en la profesión nada de eso de Semana Santa culto al Santísimo y como tú dices todos los rasgos servita mucha importancia al Viernes de Dolores mucha importancia al corazón traspasado de la Virgen mucha importancia al color negro mucha importancia a todos esos rasgos servita que eran lo importante para los siervos luego ya a partir de ahí pues como pasó en otros sitios también pues esa vida interna que la desmanteló durante un siglo pues salió a la calle y salió a la calle pues como no podía ser de otra forma el Viernes Santo y la procesión de Semana Santa Bueno pues estas son algunas cosas de las que se cuentan en este cuadernillo pero como os decía al principio os invito a todos a que de alguna forma lo adquiráis ahora nos va a contar Baltasar de qué forma y dónde se puede hacer porque es realmente interesante quizá haya muchas cosas que conozcáis pero se hace un repaso tan bueno tan cronológico tan ordenado que creo que a pesar de que muchos conocíamos alguna de las cosas que se cuentan genera un valor muy muy interesante a la hora de conocer la historia de esta hermandad tan importante de nuestra Semana Santa como digo nos va a contar Baltasar a continuación de qué forma adquirirlo y dónde hacerlo sí los ejemplares los muchos ejemplares que ha publicado la hermandad pues han estado en esta Navidad en el Belén ahí en la calle de las tiendas en el Belén que monta la hermandad en el Belén Grande y ahora están en la casa parroquial que es la oficina de la hermandad entonces la secretaría suele abrir los lunes por la tarde y si no cualquier persona se puede poner en contacto con la hermandad a través de las redes sociales y eso que ya le informarán la verdad es que el librito está no es porque lo diga yo pero está muy bien porque es muy ameno tiene una maquetación así moderna y se cuenta pues ya no solo la fundación de la hermandad sino también pues cómo surgió la orden de siervo de María en el siglo XIII cómo esa devoción se pone muy 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 de moda en toda España en el siglo XVIII y en cada en cada bueno muchísimas localidades de Andalucía y de otras y de otras partes de España se funda una vez la orden de tercera y por supuesto pues aquí en Almería igual cómo era esa Almería de finales del siglo XVIII amurallada y cómo surge esa devoción cómo había una una devoción a Nuestra Señora de los Dolores en casi todas las parroquias e incluso se le puso ese nombre a una de las campanas de la de la Escafaba o sea pues todo eso la verdad es que está interesante incluso también se dan datos de cuándo pudo llegar la Virgen a la parroquia a la imagen de la Virgen está interesante la verdad es que estoy contento compartimos esa opinión que expresa Baltasar es realmente interesante por lo que de nuevo invitamos a todos a que le echéis un vistazo a que lo leáis que además os como dice él es ameno no os resultará pesado ni mucho menos y como digo yo creo que que os gustará pues ya para terminar con la entrevista con Baltasar González le quisimos preguntar en último lugar que con esta presentación se daba comienzo a la celebración de esta efeméride de la que estamos hablando de esos 250 años de historia le quise preguntar como digo que a él como hermano que espera de este año como le gustaría que se conmemorase esta efeméride la junta está planificando y está preparando ya desde hace tiempo pues los actos de conmemoración es verdad que en este en este año que estábamos todos muy contentos por ponerlo a la cosa con el COVID ahora se nos ha venido abajo y ni siquiera sabemos si ojalá que sí pero ni siquiera sabemos si vamos a poder celebrar las profesiones como debiéramos pero bueno yo sé que hay muchas ideas unas más originales otras menos pero pero se está se está trabajando en ello yo lo que quiero es pues que dejar claro que no se puede decir ahora mismo que ya por ese documento que ha salido a la luz que ya podemos celebrar el 250 aniversario ya se sabía y estaba muy claro estaba demostrado por muchos otros papeles ¿sabes? pero que la alegría de poder verlo y de poder tenerlo enmarcado en la casa hermandad y de poder disfrutarlo pues pues lo mejor lo mejor que podemos hacer ahora eso sí la hermandad incluso en el 1993 celebró el 225 aniversario porque se porque se creía o sea todos pensábamos que bueno antiguamente se pensaba que la la fundación era en 1768 pero a partir de a finales de los 90 no me acuerdo si fuera en 96 97 salió Giral Barra que publicó un libro muy gordo que se llama el mandado y cofradía en la media moderna tochaco de libro que viene un montón de reglas y de documentos antiguos de toda la provincia y entonces ahí ya se vieron documentos en los que se cercioraba y se estaba demostrado que la fundación era el en 1772 el 1 de abril y luego incluso yo he encontrado en prensa antigua en prensa antes de la guerra que se hace referencia al fundador se hace referencia a la fecha fundacional y a las servitas como si fuera una cosa normal lo que pasa es que nosotros como todo esto se perdió pues no no se tenía constancia pero que gracias a Dios ya pues han salido cosillas y y se puede ir se puede ir viviendo y tener 250 años seguidos sin sin parones y sin nada pues la verdad es que es para estar orgulloso totalmente pues dicho todo esto vamos a hacer ahora un alto para escuchar a nuestros queridos anunciantes para continuar posteriormente el programa hablando con Francisco Javier Torres Simón compositor de la marcha por siempre que ha sido realizada ha sido compuesta para conmemorar el 75 aniversario de la agrupación tus muebles no aguantan lo suficiente y temes que se desmoronen tranquilo acude Arte Kit tu empresa de muebles de confianza somos fabricantes de todo tipo de armarios vestidores librerías inmobiliario juvenil todo a medida y con la mayor seguridad gestiona tu proyecto de forma única contactándonos a través de nuestro teléfono o de nuestro whatsapp 666 416 478 o en alguna de nuestras dos tiendas físicas Arte Kit confianza y garantía de nuestros productos ante tanta incertidumbre con las pensiones me encantaría poder tener seguridad en mi futuro tranquila con Mefibana Gestión estarás perfectamente asesorado somos especialistas en sistemas complementarios a las pensiones públicas estudiando tu situación personal para ofrecerte la mejor solución contacta con nosotros a través de nuestro email mefibanagestión arroba gmail punto com o a través de nuestro teléfono 622 774 015 Mefibana Gestión la tranquilidad de asegurar tu futuro permanece al tanto de las últimas novedades del programa a través de nuestras redes sociales búscanos como arroba la última podcast en Instagram y en Twitter o como la última trabajadera en Facebook si quieres escuchar todos los programas completos también podrás encontrarnos en iVoox Spotify Apple Podcast y Youtube como la última trabajadera síguenos a través de la plataforma desde la que nos escuchas para que te notifique cuando subamos los nuevos episodios Ponerse en buenas manos siempre es la mejor decisión por eso si eres una empresa o un particular encontrarás el mejor asesoramiento en la asesoría 2M5 Especialistas en herencias y en declaraciones tributarias se encuentran en la avenida de Nuestra Señora de Montserrat número 61 cuarto A No lo dudes y ponte en las mejores manos Asesoría 2M5 Bien continuamos con el programa hablandoos ahora del patrocinador de este segundo bloque la empresa de muebles Artegit y es que si deseas unos muebles estables y seguros estás ante la empresa perfecta para ello son fabricantes de armarios vestidores librerías y mobiliario juvenil todo a medida y con la mayor seguridad gestiona tu proyecto de forma única en Artegit confianza y garantía de sus productos bien vamos a hablar ahora como os hemos anunciado al inicio del programa con el compositor Francisco Javier Torresimón uno de los compositores musicales más importantes de Andalucía y vamos a hablar hoy con él porque el próximo viernes 21 se iba a estrenar la marcha por siempre marcha realizada para conmemorar el 75 aniversario de la agrupación de hermandades y cofra días como os hemos anunciado al comienzo de este programa la agrupación finalmente pospondrá este acto por la situación en la que se está viviendo ahora mismo en Almería en cuanto a contagios por el COVID-19 obviamente por lo que de alguna forma pues como digo no se estrenará el próximo 21 pero aún así hemos querido hablar con él traeros esta entrevista hoy para que conozcamos todos los entresijos de esta marcha que se estrenará esperemos que en breves por ello para comenzar con la entrevista le preguntamos a Francisco Javier cómo fue el momento en el que recibe el encargo teniendo en cuenta la relevancia de esta efemeridad de cómo ha sido el proceso creativo en el que ha ido formando esta marcha también teniendo en cuenta que es una marcha realizada para que la toquen todas las bandas que toquen en Almería es decir está dedicada a todas las hermandades y además para que sea interpretada tanto por cornetas y tambores como por agrupación bueno el año pasado a principio del 2021 bueno pues recibo una llamada de de la agrupación de hermandad y cofradía de Almería que antes que nada me bueno me agradecieron mucho el trabajo que había hecho para la ciudad con la marcha del prendimiento al que yo besé que había gustado mucho la ciudad que ya casi parecía que había un vínculo y que bueno que habían pensado en mí para hacer una composición que fuera digamos el marco musical para la celebración del 75 aniversario de la fundación de la agrupación así que nada me sentí muy orgulloso de una vez más poder trabajar para para la ciudad de Almería y nada a partir de ahí lo único que tuvimos que hacer es tener claro cómo iba a ser el encargo cuál iba a ser la línea artística cuál era su concepto yo normalmente siempre bueno pues tengo la me gusta trabajar la música intentando explicar o en este caso el efeméride o si es una hermandad pues digamos la idiosincrasia de la hermandad y aquí lo que había que transmitir básicamente era era eso era qué es lo que es la Semana Santa de la ciudad de Almería qué es la agrupación de la ciudad y qué es la Semana Santa almeriense y bueno a partir de ahí fui fui trabajando sobre todo en conceptos básicos compositivos una de las cosas más importantes que me puso la agrupación encima de la mesa es que ellos tenían la idea de que la marcha pudiera ser tocada casi por cualquier banda y cuando digo cualquier banda cualquier banda de Cristo tanto cornetas y tambores y agrupaciones musicales entonces ahí tenía un handicap muy grande porque escribía para una formación o sea para una instrumentación amplia variada y si además quería que la marcha trascendiera o sea que su idea era que se pudiera llegar a convertir en un futuro casi como en un clásico y entendamos clásico como una marcha que pudiera ser tocada casi en cualquier momento por cualquier banda entonces tenía la obligación de componer una marcha que técnicamente no fuera especialmente exigente pero que siguiera mi línea estética o sea que fuera una marcha mía pero no especialmente exigente y ahí donde yo me tuve que esforzar mucho como compositor para hacer una partitura que no fuera especialmente complicada para un intérprete de cualquier banda pero que además pese a esa sencillez o supuesta sencillez pues guardara mucha riqueza armónica o que tuviera una melodía que fuera penetrante como la que creo que tiene esta marcha Habiendo conocido ya todos estos detalles que nos ha explicado Francisco Javier de forma magistral le quise preguntar ¿cómo la describiría? Habiéndonos como digo ya explicado todo esto ¿cómo diría que es esta marcha? Pues primero por siempre es una marcha de estructura relativamente convencional relativamente convencional no convencional del todo es una marcha corta porque así facilita que pueda ser interpretada por bandas digamos que tienen menos cuerpo instrumental menos músico es una marcha no es exigente a nivel de de interpretación a nivel de la tesitura o sea no no requiere que los cornetas lleguen muy alto sin embargo es una marcha que armónicamente es muy rica yo ya que tenía el handicap de componer una marcha simple desde el punto de vista técnico pues que si quería que el que que la marcha ofreciera algo nuevo o sea siempre intento aportar algo ¿no? y esta marcha tiene un un colorido armónico muy 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 interesante luego a nivel de tesitura perdón a nivel de tesitura no a nivel de de tonalidades quería un poco representar lo que lo que significaba la agrupación la agrupación es relativamente joven y esa juventud la quería plasmar en en la marcha de alguna forma y utilizar las tonalidades como como signos de esa juventud partí de fa menor que es la tonalidad clásica de las marchas de conetitambores y agrupaciones musicales pero rápidamente la marcha se transforma en una tonalidad que es muy joven o sea que que se ha utilizado muy recientemente en marcha para Cristo que es el la bemol menor que es una marcha que tiene un montón de alteraciones y esa evolución era la que yo quería plasmar en la marcha y de hecho así la tiene como digo una marcha simple sin embargo con una riqueza armónica enorme y con una melodía muy peculiar muy yo creo que puede funcionar bastante bien en la ciudad al principio es algo más tradicional la marcha empieza muy enérgica y luego la marcha se transforma en algo muy sutil que va creciendo que va creciendo y digamos que representa esa esa evolución de la propia agrupación a la hora de generar todas estas ideas le preguntamos a Francisco Javier si esa investigación esa búsqueda de la inspiración de alguna forma quiso profundizar en la historia musical almeriense o si quiso innovar con un estilo más renovado más propio y con un sello más característico actual a ver para componer la marcha una de las cosas que he dicho es que he hablado con con la agrupación de de hermandad y cofradía pero yo antes de componer una de las cosas que necesitaba de saber para qué formación iba como digo la agrupación su idea era que la interpretara cualquier banda pero el estreno el estreno iba a ser interpretado iba a ser interpretado por la banda con el de tambores de Santa Cruz entonces ahí sí tenía un contacto directo con la con la banda con la dirección de la banda y ellos fueron los que me pusieron pautas pautas estéticas pautas de conceptos casi no tuve que trabajar o sea yo obviamente investigué por mi cuenta igual que hice cuando compuse el que yo besé me metí la idiosincrasia de la propia hermandad que eso lo hago siempre entonces en este caso hice un trabajo de investigación pero es que casi todo me lo dio la banda la banda me marcó muy bien primero cuáles eran sus líneas de trabajo y luego los gustos particulares de la ciudad y entre todos pues digamos que por ahí tiró la marcha o sea que tuve que investigar poco porque casi entre la agrupación y la banda me lo dieron todo hecho otro de los elementos por lo que por lo que le quisimos preguntar es por el nombre si de alguna forma como nos está explicando también influye o hay alguna recomendación por parte de la agrupación o de las diferentes instituciones bandas agrupación etcétera que están implicadas en la elaboración de esta marcha o si por el contrario ha sido una decisión propia y que tiene un significado en su en su interior en el propio nombre de por siempre el nombre el nombre es mío y normalmente los nombres son míos vamos por no decir siempre porque claro esto se lo suelo decir mucho a la gente que me encarga en las marchas mis marchas son mis hijos entonces yo a mi hijo le pongo el nombre yo yo puedo consensuar puedo discutir podemos llegar a un acuerdo de cambio de hecho algunas veces he cambiado nombre porque me han sugerido cosas y he dicho pues mira tiene razón algunas veces me ponen más pega otras veces me ponen menos pega por ejemplo al que yo ve ese fue un nombre muy controvertido dio mucho que hablar a la hora de ponerle el nombre a la marcha pero yo lo tenía clarísimo además lo explicaba uno detrás y yo es que es el nombre de la marcha en este caso ha habido poca discusión la verdad porque todo el mundo lo entendió fácilmente lo que se lo que se representa aquí es la implicación de la agrupación de hermandad y cofradía con la ciudad y es la efeméride de su 75 aniversario de una agrupación como digo relativamente joven que está y yo lo que quería representar y de hecho en la marcha está por eso ese cambio esa evolución en la parte final lo que quería decir lo que quería decir con la marcha y más en estos momentos que estamos no sé si atreverme a decir pospandemia porque en realidad seguimos en la pandemia casi como el primer día pero bueno espero que para la semana santa empecemos a hablar de forma muy positiva como en un estado de pospandemia ¿no? pues pese a todo lo que hemos pasado la el consejo de perdón la agrupación de hermandad y cofradía estará por siempre para la ciudad y ese era un mensaje que que además que es un texto bíblico que representa el estado de la eternidad ¿no? es decir siempre estaremos aquí pase lo que pase entonces creo que era un nombre muy propio para una marcha que representa una vinculación y y una implicación de un de una agrupación que trabaja por la semana santa de una ciudad como es Almería entonces creo que el nombre por siempre era el perfecto para esta composición y así lo han considerado todos como hemos comentado o ha comentado Francisco Javier la marcha la otra marcha que ha realizado para Almería la marcha el que yo ve se dedicada al señor del prendimiento ha sido una marcha muy bien recibida que ha tenido un gran calado en los cofrades almerienses y le quise preguntar ¿cómo espera que lo sea la marcha por siempre? pues a ver yo creo personalmente creo que va a gustar si es verdad que por las fórmulas que he utilizado ya esta vez me he atrevido a hacer algo menos menos no voy a decir popular porque claro al que yo ve si tiene una herramienta entonces hay que decir que al que yo ve es una marcha muy difícil o sea de tocar por ejemplo al que yo ve es todo lo contrario a esta marcha al que yo ve es una marcha simple desde el punto de vista armónico simple desde el punto de vista melódico pero a nivel interpretativo es una marcha que creo que muy pocas bandas podrían interpretar ¿no? entonces por siempre es una marcha que yo creo que va a gustar porque su melodía es muy clara es una marcha tremendamente transparente una marcha corta es incisiva entonces yo a partir de ahí lo que no me atrevo es a decir si va a ser una marcha de gran calado o simplemente una marcha que va a gustar yo creo que va a gustar yo creo que difícilmente va a ser una marcha que haya que haya crítica negativa ¿el éxito? pues no lo sé es que hay veces que lo tengo muy claro y otras veces que que no lo tengo tan claro y sin embargo me sorprende por ejemplo hay una marcha lo digo porque parece que estoy vendiendo mal la marcha y voy a poner un ejemplo muy claro cuando yo compuse Luxa Eterna para Cigarrera y a mí me preguntaron que qué creía yo se lo decía y yo le digo yo no lo sé no lo sabía o sea yo por ejemplo comprendido tenía clarísimo que iba a ser un bombazo y sin embargo con Luxa Eterna no tenía ni idea no sabía cómo iba a responder el público y al final resultó que iba a ser como la marcha de marchas de ese año y con aquello lo tenía muy claro o sea yo cuando compongo esa marcha digo esto va a ser un pelotazo y con la marcha por siempre pues me ocurre un poco como con Luxa Eterna que creo que es una muy buena marcha pero es que no tengo ni la más remota idea sé que va a gustar pero no sé a qué nivel no tengo capacidad para evaluarlo y eso es bueno y malo a la vez o sea bueno porque puede ser una maravilla malo porque me encantaría decir como compositor el resultado y la evaluación mía como compositor yo como autor de la marcha sí digo que la marcha es una joya armónica que creo que es muy 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 redonda y vamos ya en voz de los músicos los músicos disfrutan mucho tocándola y ya si los músicos disfrutan tocándola ahí tenemos casi todo ganado precisamente hablando de los músicos como se ha comentado ya será la banda de cornetas y tambores de Santa Cruz de Santa Cruz la que estrene esta marcha y le quise preguntar a Francisco Javier cómo espera que sea ese momento en el que por fin después de tanto trabajo los almerienses conozcamos esta nueva composición que ha realizado para nuestra Semana Santa bueno pues hay que decir que para mí va a ser un momento muy especial porque va a ser la primera vez que me coloque delante de una banda desde 2019 o sea llevo más de dos años sin ponerme delante de una banda a dirigir entonces no mentira corrijo principio del 2020 o sea la última vez que dirigí una banda fue creo que fue dos semanas antes del confinamiento rectifico fue justo antes del confinamiento dos semanas antes y entonces he pasado toda la pandemia entonces mi primer estreno o sea mi primer estreno mi primera dirección ante una banda después de la pandemia entonces para mí va a ser tremendamente emocionante lo voy a hacer con muchísimo respeto con muchísima admiración al trabajo que hacen en la banda y sé que lo han tratado con mucho cariño a la marcha y vamos os puedo asegurar que va a ser un momento muy emocionante bien pues hasta aquí llega este episodio número 16 de la última trabajadera otro episodio que nos encanta realizar por contar la historia de nuestra de nuestra ciudad de nuestras hermandades y por supuesto de hablar de música que es una de las categorías por decirlo de alguna forma que más nos gusta nos gusta tratar y luego si encima se hace con las personas que lo hemos hecho en este programa con Baltasar y con Francisco Javier Torresimón pues es todavía para agradecerlo más aún ¿no? bien pues como digo hasta aquí llega este episodio les recuerdo que si les gusta el programa y así lo consideran pueden dejar su like que ayuda enormemente al programa es totalmente gratuito y además pueden comentar que le ha parecido tanto ese descubrimiento de Baltasar ese documento y así como lo que esperan ustedes de esta marcha por siempre antes de irnos les recuerdo que como hemos dicho en la introducción el próximo martes 18 de nuevo estaremos a partir de las 5 en Twitch tendréis el enlace en la descripción para seguir analizando la actualidad de nuestras cofradías y así dicho todo esto les deseamos que tengan una feliz semana y nos escuchamos el próximo domingo La última trabajadera el podcast de las cofradías de Almería dirigido por Javier Morales de Almería de Almería Gracias.